Dímelo así, ok, vamos a recordar al gran combo del Puerto Rico, la voz de César Vega Y esto que dice así Ok, sabrosura y manana, vamos a gozar salsa, dice Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que pidió veintiuna y media Y pesó nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos yo toqué y le canté ¿Dónde vas carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Si es la madre de mis hijos Y la dueña de mis hijos Y la dueña de mi amor A la rua de mi amor A la villa ya, a la villa de mi amor A la viña allá, a la viña del Señor A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor Yo me casé con una negra encantadora, una negra dulce y fina, una negra de sano A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor Ella me lava y me plancha, me cocina el alimento, por eso pronto te lo digo Ay que negra tengo A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor Víbelo ¿Y ese mambo con qué? Víbelo con ¡Gracias! 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 A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor Se juro que me quiere esa negra, me quiere con el corazón, por eso yo le dedico cantando esta canción A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor A la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor A esa negra yo le canto Oye con todo Dios mi amor A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor Deja que a mí me demuestre su amor y como cocina, yo te juro que esa negra, ya me ha dado ocho y ese es mi vida A la viña allá, a la viña allá, a la viña, a la viña del Señor, del Señor Díveno por favor, ahí, díveno Díveno Salsura Salsura por ahí A la viña allá, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor El Señor, ay, me bendigo, sí, sí, me dio su bendición Parece que ella me quiere, y este negro se encontró A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor ¡Es un menudo, mañana! ¡Oléame! ¡Flaverde, amazing! ¡Claro que sí! ¡Carbonerito! Tremédo, tremenos, tema! ¡Homenaje a Gran Copa de Puerto Rico!